Estamos aquí en Hassan, bueno, ya en septiembre, que septiembre nos invita a vivir, ya comenzar a vivir la primavera y en este mes también de la juventud recordar esos años de promociones estudiantiles, como van a ser esta fiesta este sábado aquí, de las promociones 80 al 2000, y bueno, nos van a contar un poquito, Danilo, cómo es todo esto que ha surgido, que se han sumado junto con Coco a hacer esta fiesta. Bueno, Danilo, contanos cómo se está preparando esta gran fiesta estudiantil, trayendo todos los recuerdos. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, mirá, nos estamos preparando como siempre, viene a ser con toda la mejor. Por favor, hoy nos está faltando nuestra encargada de prensa, que es Laura, la cual mando un saludo, que se componga pronto. Sí, la idea, yo te la comenté, creo que en la primera entrevista, que quería hacer un rejunte, una juntada, como quien dice, de los chicos que se recibieron en el año 80, 81, 82, hasta el año 2000. Siempre están contactados por WhatsApp, y no hay un lugar donde juntarse. Bueno, esto es para que ellos recuerden lo que eran las estudiantinas de antes, que se hacían en talleres, que se hacían en el boliche, que se hacían en distintos lugares. Y bueno, ese es el pretexto para poder juntarlos a ellos, claro, siempre, siempre, con lo que es música de esa época. Va a ser lo que sonaba en Gorpos, que vos, Coco, también andabas ahí. Vamos a recordar esas épocas, y bueno, hay un pretexto para que ellos se puedan juntar, y que la pasen bien, como viene surgiendo ahora, con la Retro Party, y la Tributo 90, que nos juntamos con Coco. Y funcionó, funcionó, anduvo muy bien. La última fiesta, muchos buenos comentarios, y eso es lo que quiero agradecerle a la gente por acompañarnos, y que, bueno, que sigan así, que les vamos a seguir respondiendo como ellos se merecen. Bueno, Coco, para vos es otro desafío de los tantos que has hecho en toda tu carrera, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, yo estoy contento. Esa noche, la última vez que hicimos, nos encontramos con mucha gente que hacía tiempo que no veíamos. Nos gustó verlos, cómo se divertían. Y, bueno, como decía Danilo, básicamente la fiesta se denomina Retro Party y Tributo 90, porque estábamos haciendo dos cosas por separados. Decidimos juntarnos para unir fuerzas y armar las mejores fiestas una vez por mes para mayores de 25. En esta ocasión estamos tratando de que los chicos de las promos anteriores, de la época que Danilo dijo, se junten, se unan para recordar esas épocas de juventud. Y, bueno, a veces algunos dicen que en mi época, la época de uno es siempre, es la actual, es la que está viviendo, porque no existen otras épocas. Existe otra música, otros trabajos o estudios que tenían antes, pero la gente se merece tener la oportunidad de contar con un espacio, como se lo estamos brindando ahora, y acorde a lo que puedan disfrutar y divertirse. Las entradas ya están a la venta, ¿qué costo tienen? Porque, como decía Danilo, cada promoción tiene su grupo de WhatsApp y, bueno, ahí ya se van pasando la info. Bueno, se pueden comunicar todas las promos por nuestras redes sociales, las de Danilo, las del Boliche, las mías personal. Pueden solicitar un número de contacto. Todo lo que sea grupo de amigos y promociones, nosotros vamos a tener alguna atención en el precio con algunas invitaciones, de acuerdo a la cantidad de gente que se decida venir. Y si no, la entrada costará individualmente 2.000 pesos. También quiero aclararte que no es solo para promociones y grupos de amigos. Por ejemplo, si dos parejas quieren juntarse esa noche y venir a disfrutar, bienvenido sea, es para todo público. Lo otro... ¿Un cumpleaños, veis también, que justo coincide? Sí, 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 es abierto para todos. El tema de las promos es una parte del pretexto de la noche para que la gente pueda salir. Claro, como decías vos, la temática. Es la temática, es la temática. Claro, sí, la gente, eso me preguntaron también, incluso mi hermano me preguntaba. Le digo, no, es la temática de lo que se va a tratar, porque cada fiesta va a tener su temática. Bueno, mirá, la de esta, se trata de eso, de la estudiantina, porque antes se le llamaba estudiantina. Y la gente, la gente viene a ser normal, viene a ser común, las parejas. O sí, o lo que no puede juntarse con los amigos, así sean dos o tres del grupo del curso que siguen en contacto, que hasta ahora yo también tengo amigos de esa época, de cuáles van a venir. Y la gente común, está viniendo gente de afuera, que eso me pone muy bien, me pone contento, porque me están preguntando cuándo es, y que me encargo de entrada, y guardame, y bueno, eso siempre lo van a tener ellos, porque hay gente de Paraná, que se está viniendo gente de Concordia, allá en Concordia hay una fiesta muy grande y se vienen acá, así que eso a mí me pone muy contento, viene a ser. Y bueno, esa es la temática de esta fiesta. Y la de octubre va a ser la Retro Party Tributo 90 Tropical, y para esa fiesta hay una bomba. Ah, bueno, es aprontarse entonces para octubre. Así que bueno, lo próximo ahora es este sábado 9 de septiembre, este fin de semana, y bueno, ya está entonces esto de que todos los meses va a haber una fiesta, que está bueno que ya lo anuncien, lo tiren, porque generalmente las promociones estudiantiles siempre comienzan a juntarse después de septiembre, octubre, noviembre, en diciembre se juntaban mucho, después bueno, se complicaba con la fiesta, con las recepciones, ya no había fecha. Así que está bueno esto que ustedes están haciendo de ya comenzar a lanzar esta propuesta para que también agilicen los tiempos de todos. Sí, te hago una aclaración. No obstante que esta fiesta propiamente dicha, que el 9 de septiembre, digamos, es la temática, los meses que siguen, también si hay gente que se empieza a juntar porque llega fin de año, las promociones, y coincide esa juntada, o pueden organizar esa juntada para venir la noche, en la fecha que nosotros hagamos el evento, también nosotros vamos a tener alguna atención, así que pueden contar con eso. ¿La octubre ya cuenta con la fecha o todavía no? No, todavía no. Lo que además quería agregarte es que el sábado, todo arranca con el modo bar, tenemos un show cómico musical de un chico de Paraná, que es un transformista, él se llama Leo Bartolomé, él ha estado trabajando en Mar de Plata, en Carlos Paz, así que es un show muy lindo, muy divertido, y bueno, pueden venir, hay servicio de comida, hay mesas, pueden reservar las mesas y las sillas para en la previa de la fiesta, que es un todo, ¿no es cierto?, puedan disfrutar también de una parte artística, además de la parte bailable. Todo está dicho para que salga lo mejor posible y la gente se vaya conforme como las fiestas anteriores. Sí, exacto, ojalá y Dios quiera que siga saliendo todo como va, porque va muy bien, va muy bien, hay muy buenos comentarios, y lo que me sorprende son las edades, me sorprende son las edades, yo trabajo en el hospital, y hay chicas que no vivieron esa época, pero vinieron acá y quedaron enloquecidos, y cuándo están las entradas, y que yo quiero ir, y que, bueno, que no nos encontramos con chiquititos, y que, bueno, esa era la idea, la idea que teníamos, creo que vos también tenías esa idea, Coco, de juntar a esa gente... que se sientan libres, que se sientan cómodos, y, bueno, los esperamos de nuevo y a venir a romperla, como viene pasando. A su vez hay una continuidad, ¿no, Coco? Es decir, el sábado 9, bueno, esta fiesta estudiantina, y el domingo 10 está también ya esperando la fiesta del docente, que es el 11. Sí, bueno, nosotros ahora estamos aplicando una política comercial de estar un poco más abierto a otro tipo de eventos, así que la gente de ACMER se organizó y está agasajando a todos los docentes, sean maestros o profes, con una fiesta exclusivamente para ellos el día domingo. También esa fiesta tiene dos shows, además de comida y alguna bebida de invitación, así que va a ser una fiesta linda para que la comunidad de docentes se junte y puedan disfrutar de una noche exclusiva para ellos, y con el uso del local totalmente para ellos. Y ahí no hay discriminación de edad, digamos, los docentes más o menos rondan los 21 o 22 años de ahí para arriba, y no hay límite tampoco, digamos, si puede venir una persona mayor o jubilado, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahí le estamos diciendo que se contacten con ACMER para ir adquiriendo las entradas, porque también está un costo para los que son agremiados y otro costo para los no agremiados, así que los invitamos a que se acerquen a ACMER, soliciten la tarjeta y ya vengan el domingo a disfrutar y esperar el día del docente, que es el 11, pero el 17 es el día del profesor, así que hacen toda una sola fiesta. Mirá, en realidad yo no sé si los profesores y ellos están comunicados, lo que sí, eso tengo la información de parte de ACMER, es que la invitación es para todos los docentes. Bueno, así que aquí en Gazán dos fiestas este fin de semana, sábado 9, la estudiantina para todo el que quiera venir, sea estudiante o no, también puede acompañar, porque puede ser que su señora o el esposo haya sido estudiante y él tal vez no estudió, pero se puede sumar también a esta fiesta, venir a compartir, y el domingo para todos los docentes. Así que está todo dicho, no sé si quieren agregar algo más. No, yo simplemente agradecerte y también agradecerle a la gente que vino en la última, que fue la primera que hicimos juntos con Danilo, que bueno, tuvo buenas palabras y lindas palabras para nosotros, así que simplemente agradecer. Bueno, y Danilo, y vos que tenés la gran responsabilidad de la música, así que te dejo que los despidas y los espere con lo que siempre sabés hacer. Bueno, yo lo único que les voy a decir es que los esperamos, que la van a pasar bien, siempre la música esa es inmensa, se van a encontrar con cosas que yo no he puesto hasta ahora, que hay bombas, siempre hay bombas, porque lo que fue el 80 yo lo puedo escuchar en casa y todo es bomba, y bueno, y está preparado algo muy importante para esta fiesta que va a ser fiesta, fiesta, fiesta desde el comienzo, porque quiero que recuerden su juventud y la van a pasar bien, la van a pasar bien. Gracias a ustedes por estar siempre.